No hay una luz No hay una luna como la de octubre No hay un día cuatro como el de aquí No hay una tierra como esta tierra Y no hay un Francisco como el de Asís Como el de Asís No hay una historia como esta que canto Escrita en mis venas, escrita en mis manos Las manos de un pueblo que trabaja la tierra Construyeron un templo, un refugio y descanso Un refugio y descanso Una larga fila de niños y niñas Se pasan adobes a toda prisa Allí está mi abuela, la más pequeña Y ahí está tu abuelo Juegan a ser un templo Juegan a ser un templo Ay, me falta vida, ay, me falta voz Me falta fuerza, me falta gente para cantar Que son cien años de tanta vida De ser parroquia, de ser refugio y ser corazón Ay, me falta vida, ay, me falta voz Me falta fuerza, me falta gente para cantar Que son cien años de tanta vida De ser parroquia, de ser refugio y ser corazón De ser parroquia, de ser refugio y ser corazón Ya sube la cuesta, en su propio camino El señor Angulo, con la buena noticia Será el día primero, en el mes de septiembre Él se forma en la fila Y les cuenta esta historia Y les cuenta esta historia No hay una luna Como el día, como la de octubre No hay un día cuatro Como el de aquí No hay una tierra Como esta tierra Y no hay un francisco Como el de asís Como el de asís Como el de asís Ay, me falta vida, ay, me falta voz Me falta fuerza, me falta gente para cantar Que son cien años de tanta vida De ser parroquia, de ser refugio y ser corazón Ay, me falta vida, ay, me falta voz Me falta fuerza, me falta fuerza, me falta gente para cantar Me falta fuerza, me falta gente para cantar Que son cien años de tanta vida Se lo repito Se lo repito, no hay San Francisco como el de asís 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 Sí señor Ya Como el de asís Bien En Espany Pa Ca